¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que vamos a desarrollar el día de hoy que es el masculinismo. ¿Qué es el masculinismo? Es el tema que vamos a desarrollar en este video. Espero que en unos veinticinco a treinta minutos abordemos esta temática muy, muy importante para la sociedad del siglo veintiuno. Ante los debates que se dan hoy respecto a los temas de género, respecto a los temas de familia, a los roles de hombres y mujeres, qué es ser hombre, qué es ser mujer, cuáles son sus vínculos, qué es el feminismo, qué es el machismo, qué es el masculinismo, qué es el hembrismo. Son temas, conceptos, aportes, ideas que se están debatiendo el día de hoy en las diferentes redes sociales. Entonces hoy vamos a desarrollar esta temática vinculada con el masculinismo. Antes quiero invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Vayan al botón rojo y suscríbanse a mi canal y además pueden activar la campana, la campanita en el caso de que quieran recibir notificaciones de todo lo que hacemos en el canal. Así lleva el nombre de mi canal, es Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente. Y pues en el canal básicamente hacemos divulgación de la psicología, la psicología aplicada a diferentes campos y uno de los temas o de las líneas de divulgación y de análisis es justamente los temas de la psicología masculina y femenina y pues de los temas de género, de familia, etcétera. Vamos reflexionando y haciendo aportes desde la psicología, desde las humanidades. Vamos con esta temática, ¿qué es el masculinismo? Realmente el masculinismo tiene diversas perspectivas. Hay diversidad respecto a este concepto, a las miradas que hay sobre y los significados que hay respecto a esta palabra masculinismo. Bueno, en términos generales proviene del término sociológico, incluso antropológico, de lo masculino. De ahí proviene la palabra masculinismo, de lo masculino. Ahora, ¿qué es lo masculino? Pues lo masculino es una identidad de género, es la identidad de género masculina, ¿sí? En los seres humanos. Y este, esta identidad de género proviene justamente de los estudios de género que ahora se llaman el siglo veintiuno. Es una construcción social, lo masculino, ¿sí? Eso ya vamos a explicarlo posteriormente. Se correlaciona lo masculino con lo femenino. Lo femenino, en cambio, es las mujeres en los seres humanos y lo masculino los hombres en los seres humanos. Eso, digamos, en términos bastante generales. Vamos con otro punto. El masculinismo es una forma exagerada, ¿sí? Por parte de los hombres y algunas mujeres, por supuesto, pero principalmente es una forma exagerada por parte de los hombres de resaltar el componente cultural, ¿sí? El componente cultural, social o aprendido en los seres humanos. Ya, repito nuevamente, esto es fundamental. El masculinismo es una forma exagerada, ¿sí? Cabe la palabra exagerada, incluso debería ir en mayúsculas, la forma exagerada por parte de los hombres de resaltar el componente cultural o social en los seres humanos sin mirar, sin mirar los componentes, aquí está mal, los componentes genéticos o biológicos o naturales instintivos, los componentes genéticos o biológicos en los seres humanos y especialmente en el caso de los hombres, ¿sí? Entonces, eso es el masculinismo. Bueno, rechaza, rechaza las explicaciones biológicas, genéticas, naturales que están evidentemente en los hombres. Es un rechazar esta parte biológica de la ciencia biológica, cómo nos, cómo explica el comportamiento o las bases biológicas de la conducta humana. Cuando estudiamos psicología, nosotros los psicólogos, lo primero que nos dicen en los primeros años y nos siguen repitiendo a lo largo de nuestros estudios, es que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y social. Nuestra conducta está explicada o tiene que ser explicada con estos factores biológicos, psicológicos y sociales, o para resumirlo en términos biológicos y sociales. Sin embargo, el masculinismo sólo se fija en forma exagerada en decir que los hombres no nacemos siendo hombres, sino nos hacemos en el camino, nos hacemos a lo largo de nuestra vida y con nuestro, con los años, con la edad. Y que niega, ¿sí? El masculinismo a veces de forma extrema, niega los componentes genéticos o biológicos de nuestra conducta, es decir, niega las teorías de la evolución del sexo masculino y, bueno, en algunos casos también del sexo femenino, entonces niega esa parte genética y biológica y cree solamente que nuestra conducta puede ser explicada o solamente es aprendida desde que nacemos en adelante. Entonces, eso es de alguna manera el masculinismo. Y esto, de igual manera, sí tiene similitud con el feminismo, porque el feminismo también hace lo mismo. El feminismo, en la mayor parte de sus versiones, de sus teorías, niega justamente que hay una parte biológica, genética, natural, evolutiva de la mujer. Entonces, lo mismo hace el masculinismo. Solamente se fija en, por eso es que es una identidad de género y esa identidad es masculina, es construida socialmente, es decir, a partir del aprendizaje. Es un tema largo esto de aquí, pero estoy poniéndole en términos generales. Entonces, el masculinismo, al afirmar solamente los componentes sociales y culturales de la conducta humana, solamente lo explica a partir de la cultura, negando los componentes genéticos y biológicos, negando incluso que somos, los seres humanos somos seres también animales, animales por supuesto avanzados o evolucionados, pero animales al fin, porque venimos del homo sapiens, del australopithecus, incluso de los prosimios modernos. Entonces, y de los mamíferos, por supuesto. Entonces, eso niega el masculinismo o considera que solamente es una pequeña parte, que la mayor parte de nuestra conducta como hombres es únicamente a partir desde que nacemos en adelante. Nos va determinando la sociedad, cómo es nuestro comportamiento, es decir, la familia, los círculos de amistades, la escuela, los medios de comunicación nos van determinando nuestra cultura, negando esa parte evolutiva, genética, biológica que hemos tenido los hombres a lo largo de millones de años, de miles o millones de años. Y por eso es que el masculinismo en este sentido es lo opuesto al machismo, porque el machismo, como yo ya le he explicado y también tengo varios vídeos sobre el machismo en mi canal de YouTube. El machismo, en cambio, reivindica más y únicamente los factores genéticos, es decir, es lo contrario, es lo opuesto, el masculinismo es lo opuesto al machismo. El masculinismo reafirma únicamente el componente social de la conducta humana, mientras que el machismo solamente ve los factores genéticos, biológicos y evolutivos, explicados por las ciencias biológicas, neurocientíficas, etcétera. Entonces, por eso es que el machismo es lo opuesto. El machismo, en cambio, niega los factores sociales y solamente ve los factores biológicos, animalescos, genéticos de los hombres. Entonces, ahí hay, digamos, aquí hay una parte opuesta entre masculinismo y machismo, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Ahora, si vamos ya al tema como movimiento social, el masculinismo surgió principalmente en los años setentas, en algunos países como Estados Unidos, pero en algunos países también europeos, es decir, la sociedad occidental en respuesta a los excesos del feminismo de los años sesentas, incluso de los mismos años setentas, ¿ya? En los Estados Unidos, en Europa, en la sociedad occidental, en los años sesentas y setentas surgió una, para algunos es una tercera o incluso segunda ola, segunda o tercera ola del feminismo, depende del, 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 del autor que uno tome, pero digamos que ante los excesos del feminismo de los años cincuentas y sesentas en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, pero principalmente en los Estados Unidos, surge el, el, el masculinismo como, como una forma de reivindicar los derechos de los hombres, ¿sí? Los derechos de los hombres, frente a los excesos de este feminismo, ¿ya? Esto todavía recién está empezando en América Latina, tal vez en España con más fuerza, en Argentina con más fuerza, y en los otros países es, es todavía débil el movimiento masculinista. Sin embargo, ya en los Estados Unidos y en Europa, en los años setentas, surgió ante los excesos del, del feminismo y especialmente del feminismo radical, para hacer respetar los derechos que, que tienen los hombres. Y por ejemplo, ¿qué pedía? ¿O qué reivindicaba? Pues evidentemente algo similar como lo hacían las feministas, como por ejemplo la deconstrucción social de los roles de género, ¿sí? Reivindicaban el tema de los estudios de género, pero cuestionaban los roles tradicionales de género, es decir, ¿cuáles eran esos roles tradicionales que se le daba al varón? Pues de ser proveedor, entonces eso cuestionaban ellos. Ellos decían que, y hasta el día de hoy dicen que el hombre no, no es únicamente un proveedor económico, no es únicamente un, la única persona que una relación de pareja o de matrimonio debe asumir las tareas domésticas, las tareas económicas, perdón, sino también puede asumir tareas de cuidado, tareas domésticas y por ejemplo el cuidado de los mismos hijos, pasar más tiempo con los hijos, rompía el rol tradicional, porque el rol tradicional que le ha dado la sociedad al hombre es de ser proveedor económico, la sociedad y las mujeres, ¿no? De ser proveedor económico, de ser el que nunca llora, de ser el que trabaja fuera del hogar, el que no pasa tiempo con sus hijos, sino que únicamente se dedica a ser el proveedor y a trabajar. Entonces esos eran los roles o han sido los roles clásicos de género, digamos así. Entonces el masculinismo lo que hacía es romper con esa tradición de rol de género y más bien Jane vindicaba que puede los hombres también asumir tareas en el hogar, tareas de cuidado de los hijos y aquí surge un tema importante como es que se exigía la tenencia compartida de los hijos, ¿ya? Porque en los Estados Unidos en los años setentas ya habían altos niveles de divorcio en esa sociedad y pues las leyes y la sociedad le daba la tarea de cuidar a sus hijos o la tenencia únicamente a las mujeres y el hombre después de un divorcio quedaba sin casa, sin hogar, sin poder compartir tiempo con sus hijos y solamente se le veía como un visitante y un proveedor económico y pagador de pensiones alimenticias. Entonces por eso comenzaron a exigir la tenencia en las leyes y a la sociedad haciendo sensibilización a las autoridades, a los que crean las leyes, para que haya un marco legal llamado la tenencia compartida de los hijos. Entonces esa era otra otra forma de luchar del movimiento masculinista, ¿sí? De asumir tareas que tradicionalmente se les daba, por ejemplo, a las mujeres como el cuidado de los hijos. Entonces ahora ellos querían asumir esa tarea de criar y de cuidar a sus hijos, especialmente después de un divorcio. Y bueno, también dentro de los matrimonios también podían romper esa tradición de ser únicamente el proveedor, el que sabe trabajar, más bien asumir ciertas tareas en el hogar. Entonces en ese sentido estaba en alguna forma, en alguna forma en sintonía con el feminismo. La diferencia con el feminismo es que promovía los derechos de los hombres y los problemas que también tienen o tenemos los los hombres, como por ejemplo los altos tasas de accidentabilidad que tenía y muertes que tenían los hombres en o que tienen los hombres hasta la actualidad en en trabajos peligrosos que no querían asumir las mujeres. Entonces había altos niveles de de accidentabilidad laboral y hasta el día de hoy hay las estadísticas de accidentes laborales. Más del setenta por ciento de los accidentes en el trabajo son de hombres. Los hombres hacen los trabajos más peligrosos y más quizá deprochables por la sociedad o más exigentes o peligrosos sería creo que la palabra más correcta. Entonces y además los accidentes laborales en el trabajo más del ochenta por ciento eran de hombres, ¿sí? Las tareas más duras como por ejemplo cargar, manejar maquinaria pesada, cargar cosas, la albañilería, todos esos son asumidos principalmente por hombres y ahí las feministas ahí no piden igualdad de género en esos cargos, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa es que las feministas hablaban de un techo de cristal de que los hombres únicamente acceden a los cargos altos y en los cargos altos pueden ellos tranquilamente dominarla la sociedad, pero las feministas lo que no se han dado cuenta es que en los cargos más bajos también la mayor parte son hombres y ahí sí ya no piden cuotas de género. Bueno, es un sinnúmero de realidades, entonces el movimiento masculinista que surge y que ya está llegando a América Latina, especialmente ahora recientemente en el siglo veintiuno, cuando ya hay en la sociedad de América Latina o Hispanoamérica un exceso del feminismo, muchos hombres a pesar de que no saben están siendo parte de un movimiento que es el movimiento masculinista y hoy en América Latina y en el Ecuador cada vez está surgiendo estos movimientos masculinistas. Ahora, estos movimientos masculinistas son diversos, incluso algunos están separados, cada uno busca ciertos aspectos de la problemática que tienen los hombres y de los derechos de los hombres frente a las leyes y a los excesos del feminismo actual, del feminismo del siglo veintiuno. Entonces, esto perdura y yo creo que en América Latina poco a poco va a seguir surgiendo más movimientos masculinistas que reivindiquen los derechos de los hombres frente a los excesos del derecho que se da en las leyes a las mujeres y no solamente en las leyes sino en la sociedad en general. Ya hay un tipo de masculinismo que en casos extremos, en casos extremos, si el masculinismo hay diversidad, hay casos más moderados pero hay casos más extremos. En casos extremos concibe a las mujeres como superiores a los hombres, aunque suene medio contradictorio esto de aquí, pero evidentemente sí. Hay un tipo de masculinismo que es promovido por las feministas radicales, un tipo de masculinismo que es promovido por las feministas radicales y por lo tanto estos hombres que se suman a estas nuevas masculinidades que quieren implementar el feminismo radical, por eso es que les concibe a las mujeres como si fueran superiores a los hombres. En los casos extremos del masculinismo sí se da eso. El machismo extremo considera a los hombres superiores a las mujeres, pero el masculinismo extremo concibe a las mujeres como superiores a los hombres. Y por eso se habla de las mujeres masculinidades, digamos que es promovido por los sectores masculinistas, pero también por feministas en algunos casos. Entonces voy a repetir esto que es muy importante. En casos extremos concibe a las mujeres como superiores a los hombres y por ende se autodiscriminan como hombres, se auto excluyen para dar paso al feminismo y sus potencialidades. Y entonces hay hombres que se someten al movimiento feminista y desde esa perspectiva se suman a estos movimientos de nuevas masculinidades y se someten al feminismo actual. Entonces esos son casos extremos, pero también hay otros masculinismos que no se suman a los movimientos feministas y que no les concibe a las mujeres como superiores a los hombres, solamente en ciertos casos y en casos extremos. Entonces eso hay que saber diferenciar. Como les digo, el masculinismo es un movimiento sí que tiene sus similitudes, pero también hay diversidad dentro del movimiento masculinista. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado cuando las feministas hablan de nuevas masculinidades porque es someterse al feminismo y de alguna manera los hombres que se suman a estos se autodiscriminan o se auto excluyen, que sí sucede mucho. También en casos extremos hay ciertos sectores masculinistas que pueden ser hombres exageradamente afeminados, no necesariamente no necesariamente gays, pero pueden haber hombres que son exagerados, que pueden aspirar a ser demasiadamente afeminados, pero en casos ya extremos también incluso muchos de estos movimientos masculinistas pueden pertenecer a la comunidad homosexual respaldada por el feminismo radical. En eso hay que tener bastante cuidado. Entonces con esto quiero dejar claro que si bien hay ciertas características comunes del masculinismo que reivindica de alguna manera los derechos de los hombres, también hay otros casos donde que cree más bien que las mujeres son superiores. En eso hay que tener mucho tino en saber diferenciar por eso la importancia de la teoría y de los diversos representantes de estos movimientos, porque ahora digamos se manipula mucho los términos. Entonces todo esto de aquí son formas de saber identificar qué tipo de masculinismo estamos hablando. Lo mismo sucede con el feminismo, porque cuando hablamos de feminismo ustedes saben que no hay un solo feminismo y que hay diversos tipos de feminismo. Hay los feminismos más radicales, más extremos, más marxistas, hay los feminismos más liberales, hay los feminismos colectivistas, hay los feminismos individualistas, es decir, hay también dentro del feminismo es un todo una diversas corrientes. Entonces eso hay que saber identificarlo y por eso es la importancia de la teoría y de los autores. Bueno, ¿qué es el masculinismo? Que lo que es en término gráfico lo que ya hemos explicado en la diapositiva anterior, pues en los casos menos extremos está bien, está bien ya invindicar que los hombres también podemos asumir tareas domésticas, que los hombres también pueden lavar los platos, que los hombres también pueden limpiar la casa o ser copartícipes de estas actividades domésticas y también ser conscientes de que la mujer también puede hacer y asumir tareas de provee de ser proveedoras económicas. Es decir, que tranquilamente esos roles que eran los clásicos que se determinaba la mujer pueden asumir los hombres y los y los roles que eran tradicionalmente de los hombres pueden asumir las mujeres. En casos no extremos está bien ser copartícipe de esas tareas siempre y cuando la mujer también asuma otras responsabilidades. O el hombre también puede asumir cuidados de los niños, compartir más tiempo con sus hijos, no tiene que estar solamente centrado en el trabajo. Un hombre también puede llorar sin necesidad de ser tachado como gay, como sexual, etcétera. Entonces, un hombre también puede expresar sus sentimientos. Entonces, en términos moderados, está bien, está bien, digamos, romper esos estereotipos de género y eso es lo que justamente promueve de alguna manera el masculinismo. Y además también en las leyes, que es cuando hay procesos de divorcio, exigir que la ley permita tener la tenencia compartida de los hijos cuando hay un divorcio. Eso exige las nuevas masculinidades o el masculinismo más concretamente, o los masculinismos. Que en la ley se garantice la tenencia de los hijos a los hombres y a las mujeres, a los papás y a las mamás. Porque si es una forma sexista, que la ley solamente determine la tenencia de los hijos a la mujer, únicamente. Entonces, ahí hay todo un tema que ya tengo un video que les voy a invitar sobre eso, sobre la tenencia compartida que yo tengo en mi canal de YouTube. O de paso me voy a adelantar, aquí está un video, se llama Custodia compartida de niñez y adolescencia, que lo coloqué el 19 de julio del año 2020, dura 30 minutos, donde que yo explico el contexto de la custodia compartida de niñez y adolescencia en el Ecuador. Pero también se relaciona con otros países y otras leyes de América Latina y el mundo. Entonces, los movimientos masculinistas cada vez exigen que hayan leyes y la posibilidad de la tenencia compartida. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de masculinismos que ya son a veces exagerados. Por ejemplo, en la foto de inferior izquierda, ¿sí? Que ven ustedes a estos hombres aliades feministas. Entonces, aquí también hay un tipo de masculinismo que se alía al feminismo y aquí ustedes dicen ni macho ni facho. ¿Sí? Incluso puestos vestidos de faldas, con faldas, para supuestamente romper los estereotipos de género. Aquí también hay otros grupos que se someten al movimiento feminista. ¿Sí? Y ese también hay que tener ahí un análisis y saber diferenciar lo uno de lo otro. Y en casos más exagerados, en casos más exagerados, hay masculinistas que se suman o que incluso pueden ser homosexuales. Ahí también hay que saber diferenciar entre todos estos tipos de masculinismos. El que tú asumas tareas del hogar no te hace ni gay, ni homosexual, ni transgénero. Puedes, eres un hombre heterosexual, pero puedes asumir tranquilamente las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y tener expresión de tus emociones. Tienes tu derecho a llorar. Y en casos extremos, que también hay otro tipo de nuevas masculinidades, como les llaman, que sí pueden ser evidentemente gays o pueden apoyar al movimiento GLBTI, así seas heterosexual. Entonces, ahí hay que saber diferenciar todos estos elementos. Porque también hay los prejuicios de que hay hombres que promueven o están siendo partícipes o apoyan al movimiento GLBTI, que no necesariamente son gays ni transexuales, son hombres heterosexuales. Evidentemente también que hay otros que sí promueven eso y evidentemente son gays u homosexuales. Entonces, todos estos nuevas masculinidades, estos masculinismos, hay que saberlos diferenciar. Y hay diversidad, asimismo, como dentro del feminismo también hay diversidad. Entonces, ahora sí vamos a revisar algunos videos para que ustedes complementen con lo que yo estoy diciendo. Siempre digo, contrasten información. Lo que yo digo no es la verdad absoluta. Puedo equivocarme. Al fin y al cabo, quiero que ustedes invitarles a que se cuestionen sobre estos conceptos. Y aquí está un video que les recomiendo, que ha sido colocado en este canal que se llama Experto en Igualdad. Tiene 137 mil suscriptores. Ha sido colocado el 7 de julio del 2017. Dura 11 minutos. ¿Qué es el masculinismo? Entonces, aquí también explica, me pareció interesante esta forma de explicar lo que es el masculinismo para que ustedes vayan a otra fuente, diferente a la mía, lo que yo les estoy diciendo y contrasten la información, comparen la información y saquen sus propias conclusiones. Yo no me quiero quedar, no quiero adoctrinar mi punto de vista ni creo que es la verdad absoluta. Lo que yo quiero simplemente es aportar a que ustedes se cuestionen estos conceptos, nada más. Entonces, por eso les invito siempre a verificar otras fuentes. Otro video que les recomiendo se llama Sexismos contra el Hombre y ha sido colocado el 21 de marzo del 2020 en el canal que se llama Uno Más del Patriarcado. Tiene 16 mil 600 suscriptores de este canal. Este video es muy bueno. Les recomiendo para que entiendan ustedes cuáles son los sexismos, las formas de discriminar al hombre hoy en el siglo XXI y pues a lo largo de la historia también. Sexismos contra el hombre. Este video les recomiendo para que ustedes, insisto, comparen información, contrasten y vayan aprendiendo. Yo no quiero adoctrinarles, sino que aprendan a investigar, aprendan a reflexionar, aprendan a contrastar fuentes en diversos canales, en diversos documentos, etcétera. Y este es un esquema que casi siempre utilizo yo en mis charlas, en mis videos. Así me demora. Mucha gente dice, te demoras mucho en explicar los temas. Pues sí, yo no soy parte de esa sociedad. No sé si llamarlo millennial. También soy un millennial, pero no soy esos millennials que quieren algo cortito de un minuto, de dos minutos, de tres minutos. No, yo lo explico. Mis videos son de 30 a 45 minutos. Para que quede claro algunas cosas. Sí, aquí yo no promuevo la cultura de la inmediatez de los videos, sino que mis videos, como les digo, sí tienen un tiempo de duración y me demoro yo en explicar justamente estos temas. Así me demore 40, 45 minutos en este video que inicialmente yo quería hacerlo en ese tiempo. A ver, entonces aquí hay algunos teóricos que promueven el masculinismo que está a la izquierda, al progresismo, y hay teóricos que promueven el machismo que está al lado derecho. Y en los puntos medios promueven el individualismo y tienen, a veces son, tienen la parte equilibrada entre el progresismo y el conservadurismo. Es decir, no se van a los extremos. Que en esa línea un poco medio que estoy yo, ¿no? En el liberalismo, en el individualismo, incluso cercano a ciertos anarquismos. Pero bueno, en este caso les voy a presentar los extremos del masculinismo. Los extremos del masculinismo están alineados muchas de las veces al feminismo, a los estudios de género, al constructivismo y al determinismo social, que ya les había explicado. En un caso extremo, por ejemplo, es Michel Foucault, este francés filósofo, psicólogo, que participó en el mayo francés y que es un teórico y filósofo que ha contribuido mucho a la teoría de género y a las ciencias sociales, que es Michel Foucault, este es filósofo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden revisar sus videos, sus entrevistas, sus conferencias y sus libros, que está más apegado, por supuesto, al masculinismo homosexual, al feminismo radical, a los temas de género y al constructivismo social. De alguna forma un poco más moderado es Josué Aguirre, que es un liberal progresista, pero más está en estos temas de género, más está justamente alineado al masculinismo, al feminismo, un poco sometido al feminismo radical, con sus ideas, sus definiciones y sus conceptos, está más apegado al progresismo, Josué Aguirre. Tenemos a Warren Farrell, que es uno de los teóricos del masculinismo de Estados Unidos, que surgió en los años setentas y hasta la actualidad ha escrito varios libros sobre el masculinismo. Este importante escritor Warren Farrell, que antes era feminista y después se convirtió, digamos, al masculinismo, a los derechos del hombre, desde una perspectiva progresista. Entonces, les invito a revisar a Warren Farrell, también sus entrevistas, sus libros, principalmente están en inglés, pero en YouTube pueden encontrar también con subtítulos en español. Ya al liberalismo de centro-derecha, es Fernando Fuentes Pinzón, que es un venezolano filósofo del derecho, que tiene su canal que se llama El Picalibro, Fernando Fuentes Pinzón, y tiene también aportes muy importantes en estos temas de liberalismo, del conservadurismo, del progresismo. Fernando Fuentes Pinzón, su canal de YouTube es El Picalibro, les invito a que vean estos temas. Más ya hacia el conservadurismo, hacia el paleoliberalismo, están Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico canadiense, es radical, está en contra del masculinismo, está a favor del biologicismo, de las neurociencias, y en parte también del machismo y del hembrismo, Jordan Peterson, aunque sea inconsciente, pero bueno, es parte del conservadurismo, Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense. Y Agustín Laje, el argentino que tengo varios videos sobre él, escribió El Libro Negro de la Nueva Izquierda, alineado al paleoliberalismo, y por supuesto al conservadurismo, tiene su propio canal de YouTube que pueden visitarlo. Entonces, estas son algunas de las fuentes de hombres que hablan sobre estos temas, para que ustedes vayan desarrollando, investigando, contrastando información. Y mujeres alineadas al masculinismo, pues Paul B. Preciado, es el exceso del feminismo que ha caído ya en el masculinismo y en el homosexualismo marxista. Paul B. Preciado también es un transgénero filósofo, o filósofa, nació como mujer, ahora es transgénero, filósofa española, que ahora se considera transgénero. Roxana Kramer tiene su propio canal de YouTube, una filósofa especialista en temas de género, alineada al progresismo, también habla sobre estos temas. También tenemos a Giovanna Carril, que es parte del liberalismo, más hacia el centro. Ella es una defensora de los derechos de los hombres frente a las leyes de violencia contra la mujer, como los hombres han sido falsamente denunciados, maltratados por las leyes de violencia de género. Es una activista también de la tenencia compartida de los hijos luego de los divorcios. Entonces, Giovanna Carril, una abogada penalista muy importante que tiene su canal de YouTube, es una española, que les recomiendo mucho a Giovanna Carril. Luan Brissenden, una neurocientífica, psiquiatra, que ha escrito dos libros, El Cerebro Masculino y El Cerebro Femenino. Pueden ver sus conferencias y sus charlas también en YouTube. Ella es una norteamericana. También tenemos a Mamela Fiallo, una periodista, escritora, paleolibertaria, conservadora, apegada a Agustín Laje, que también tiene muchos temas y debate también con las feministas y masculinistas radicales. Ella, de alguna manera, promueve el hembrismo conservador, apegada con rasgos machistas también. Pero les recomiendo a Mamela Fiallo, tiene sus redes sociales, principalmente en Instagram y su propio canal de YouTube con su nombre. Ya lo que es el hembrismo radical, incluso les invito a que vean mi video sobre qué es el hembrismo, realmente es Tania Lucelli, el hembrismo radical. Más apegado a la derecha, ella concibe a los hombres como proveedores económicos y tiene videos de cómo conquistar hombres con poder económico. Tania Lucelli, esta mexicana que reside en los Estados Unidos, y pueden seguirlo en su canal, así mismo con su nombre, Tania Lucelli, para que ustedes mismos contrasten información y vean lo que es el hembrismo radical, contra el que tanto lucha, especialmente el masculinismo, el hembrismo radical. Ya, estas son algunas de los personajes que ustedes pueden contrastar información. Como les digo, por más que me critiquen abajo en los comentarios, que me demoro en estos videos, yo les invito a que ustedes contrasten información. Y aquí está un video que ya les recomiendo, custodia compartida de niñas y adolescencia, que es uno de los temas que el masculinismo y el liberalismo incluso está exigiendo que hayan las leyes en el Ecuador y en varios países de Hispanoamérica y América Latina, y en el mundo en general, la custodia compartida de los niños y adolescentes como un instrumento legal para el cuidado compartido de los hijos. Otro video que coloqué en mi canal de YouTube, tengo varios videos ya analizando qué es el machismo. Hoy estamos analizando qué es el masculinismo, qué es lo opuesto al machismo. Entonces, les invito a este video que coloqué el 20 de junio del 2020, dura 37 minutos casi, psicología del machismo. Otro video, el machismo es malo, dura una hora esta conferencia, donde que intento contestar si el machismo es malo. Lo coloqué el 27 de diciembre del año 2020. Otro video, machismo histórico post marxismo. En una hora analizo sobre los discursos de la izquierda radical sobre el machismo histórico. Lo coloqué el 30 de noviembre del año 2020 en mi canal de YouTube. Entonces, estos videos, estos cuatro videos, ustedes lo pueden buscar directamente en YouTube, ponen el nombre de mi canal Elvis Orellana Espinosa y el título del video correspondiente. Otra forma de acceder a estos videos es vayan al link, vayan a la descripción, ahí les voy a dejar los links de estos cuatro videos para que ustedes sigan profundizando. O si no, directamente, como les indiqué, en el buscador de YouTube, ¿sí? Y con esto me estoy despidiéndome. Pueden seguir en mis diferentes redes sociales, como Elvis Orellana Espinosa. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Si quieren ustedes videos que profundicen el tema, que no se queden así en la inmediatez o hablen rapidísimo como hablan otros. Tal vez yo no tenga el carisma ni de Roxana Kramer, ni el carisma de Agustín Laje, pero yo sí me demoro. Es mi forma de hablar, de ser, me demoro 40, 45 minutos en los videos y pues quiero profundizar los temas. No me puedo quedar en el aire. Por más que repita algunas cosas en los videos que yo desarrollo, quiero que quede claro el tema, porque este es un video, un canal de divulgación, no es un canal de farándula, no es un canal inmediato de 5, 10, 15 minutos. Mis videos, por lo general, tienen un promedio de 30 a 45 minutos y ustedes pueden acceder a este canal de YouTube. Ahí están mis datos de mis redes sociales, de mi WhatsApp y vayan a la descripción. Ahí pueden encontrar los links. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.